Seguramente recuerdas Lightning Link, de los creadores Aristocrat, ¿cierto? Por fortuna no es la única vez que han desarrollado una característica así, por lo que hoy quiero contarte de Dragon Link. Con Dragon Link se tomaron las mejores partes de Lightning Link y lo más destacado de Aristocrat para crear una experiencia que seguro te va a encantar. Dragon Link fue nominado a los premios que designan las 20 tecnologías de juego más innovadoras. Además, presenta múltiples denominaciones que van desde los 10 centavos hasta los 2 pesos por spin. Esto atraerá a una amplia variedad de jugadores sin duda. En Dragon Link incluso se mejora la innovadora mecánica Hold & Spin de Lightning Link para proporcionar una experiencia de juego emocionante usando el símbolo común de disparador Orb que facilita a los jugadores reconocer fácilmente el disparador de esta función en todos los temas del juego. La función Hold & Spin puede activarse en juegos básicos o gratuitos. Sumándose a la diversión, el gran jackpot de Dragon Link es un progresivo vinculado que te va a encantar. Mientras que los jackpots independientes le dan a los juegos la oportunidad de ganar progresivos de menor tamaño de manera más rápida y frecuente. ¿Escuchaste eso? Tú también puedes ser uno de nuestros ganadores. Los juegos de Dragon Link están diseñados en gran medida con temas asiáticos distintivos, como habrás notado, y todos los títulos mantienen las mismas opciones de denominación y utilizan el mismo símbolo de disparador. Sin embargo, al igual que Lightning Link, la singularidad de cada juego proviene de las diferentes funciones de juego gratuito, lo que permite a los usuarios disfrutar de cada juego y encontrar sus favoritos entre la variada oferta. Ya verás que los juegos distintivos de Dragon Link son emocionantes y te harán pasar un gran rato. Cuando uses alguno de los juegos, déjanos tus experiencias en los comentarios. No podemos esperar a leerlos todos. Suscríbete también a nuestro canal y activa todas las notificaciones para poder ver más contenido de todos los juegos que tenemos para ti. Yo soy Andrea H. Gracias por estar aquí. Nos vemos muy pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!